El tema es que acá en Chile todos te quieren quitar tu plata, pero no son todos, son pocos. De hecho son como tres o dos personas que se quedan con toda la plata. Porque, por ejemplo, ustedes que están viendo el programa en este minuto y ustedes que están acá, que trabajan, a ustedes les pagan un sueldo porque trabajan en una empresa. Y ustedes con ese sueldo van a comprar un supermercado. ¿Y quién es el dueño del supermercado? El mismo dueño de la empresa para la cual ustedes trabajan. Y después van al mall y compran ropa. ¿Y quién es el dueño del mall donde compran la ropa? El dueño de la empresa donde trabaja y el dueño del supermercado. Y te subes al auto y le pones benzina y vas a una bencinera. ¿Y quién es el dueño de la bencinera? El dueño del supermercado, de tu empresa, del mall. Y luego vas y pagas el colegio de tus hijos. Y el dueño del colegio, ¿quién es? El dueño de tu empresa, del supermercado, del mall. Y después pagas la universidad de tu hijo mayor. ¿Y quién es el dueño de la universidad de tu hijo mayor? El dueño de tu empresa donde trabajas, del supermercado, del mall, de los colegios. Es el mismo dueño de todo. Porque después encima necesitas comprar un martillo, necesitas comprar unos clavos. ¿Y quién es el dueño de estas fronterías gigantes que están al lado del mall? El dueño de la empresa donde trabajas, el mall donde compras ropa, el supermercado donde compras comida, el colegio donde está la universidad de tu hijo. Tomas el auto después y suena el tag. Y el dueño de la autopista, el mismo dueño de la empresa donde trabajas, del supermercado, de la ferretería gigante, del colegio, de la universidad donde van tus hijos. Y después llegas a tu casa, lees el diario o prendes la tele. Y el dueño del diario que leíste o del canal que pusiste, el mismo dueño de la empresa donde trabajas, del supermercado, del mall, del colegio, de la universidad, de la ferretería gigante y del tag. Y te enojas y ponen el cable. ¿Y quién es el dueño de la compañía del cable? El mismo dueño de la empresa donde trabajas, del supermercado, del mall, del colegio, de la universidad, de la ferretería gigante del tag. Y ahora del cable y te metes a internet. Y el dueño de la compañía que te provee a internet es el mismo dueño del supermercado, del colegio, de la universidad, del diario penal del cable. Y me dice, ya basta, me voy a tomar un vaso de agua. Y toma agua. ¿Y sabes quién es el dueño del agua? El dueño de la empresa a la cual le trabaja, dueño del supermercado, del colegio, de la universidad, del diario, del canal, de la ferretería gigante, del cable, de internet. Y para relajarte el domingo, vaya al estadio, pagáis tu entrada y va a ver el equipo de tus amores. Y te tengo malas noticias. El dueño del supermercado, del colegio, de la universidad, del diario, de la ferretería gigante, del canal, de TV, del cable, de internet, de la empresa donde trabajas, el dueño, es el dueño ahora de tu equipo de fútbol. Se compró tu equipo de fútbol. Por lo tanto, por lo tanto, termina usando el sueldo que te pagaron en pagarle a ellos, les devolvís la plata, o sea, te la prestaron y no conforme con ser tu jefe, el dueño de la empresa donde trabaja, el dueño del supermercado, del colegio, de la universidad, de la ferretería gigante, el diario, el canal, el cable, internet, el tag, tu equipo de fútbol y tantas cosas más, tiene el descaro de pedir que uno después vote por ellos en una elección porque quiere representarte, porque tiene un profundo sentido de servicio público y uno es tan hueón que vota por ellos, fíjate. Y la cara de ellos termina en un billete. Buenas noches, muchas gracias.